Recibiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir Y mientras vengas, en mis venas aprendes que seguiré viviendo Te seguiré adorando y será para mí todo tu corazón Y será para ti todo mi corazón Tan solo percibiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir Y mientras vengas, en mis venas aprendes que seguiré viviendo Te seguiré adorando y será para mí todo tu corazón Y será para ti todo mi corazón Pica mi caballo, esa es la puerta, queda el camino real Quisiera linda palabra, subir a tu palomar Junto contigo a volar, aunque a mí me parta un rayo Y montarme en el caballo, que esa es la puerta, queda el camino real Pica mi caballo, esa es la puerta, queda el camino real Pica mi caballo, esa es la puerta, queda el camino real Quisiera ser de tu pecho, el alfiler que te pones Quisiera ser los botones, de tus frontos o dos Y montarme en el caballo, que esa es la puerta, queda el camino real Pica mi caballo, esa es la puerta, queda el camino real Pica mi caballo, esa es la puerta, queda el camino real Pica mi caballo, esa es la puerta, queda el camino real Pica mi caballo, esa es la puerta, queda el camino real Pica mi caballo, esa es la puerta, queda el camino real Pero viene esa mulata, como viene salando Mi caballo, pica mi caballo, no viene pa' irnos rojos como un rayo Mi caballo, pica. Pércame tu locura pa' ponerle mi caballo. Mi caballo, pica. Padrecito negra que viene trotando así. Mi caballo, pica. Así solo para ti la toalla. Mi caballo, pica. Alele, alele, alele. Mi caballo, pica. Mi caballo, pica. Mi caballo, pica. Alele, alele, alele. Mi caballo, pica. Como viene montando, fracatán por aquí, fracatán por allá. Mi caballo, pica. Mi caballo, pica. Mi caballo, pica. Si te digo montado, mira, me vuelvo primero. Mi caballo, pica. A gozar. A gozar. Caballo, pica. Caballo, pica. Caballo, pica. Caballo, pica. Contigo, contigo me voy a la parada Caballo pica, caballo pica, caballo pica Caballo pica, caballo pica ¡Bravo! ¡Vaya, misur, sanzero! ¡Ricos son! Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus tromas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Cabernas como no ¡Go! ¡Alale! ¡Alala, la, 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 la! ¡Alala, la, 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 la! ¿De dónde serán? Ay mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Ya verás, que bueno, mamayos son de la Roma, mamayos cantan en llano, mamayos son de la Roma, mamayos cantan en llano. Son de la Roma, cantan en llano, son de la Roma, cantan en llano. Que lindo es ver un cinzote, cantando en una barilla, que lindo es ver un cinzote, cantando en una barilla. Que ver los claros del día, alucinando el horizonte, tú ves. Son de la Roma, que rico es son de la Roma, cantan en llano, son de la Roma, cantan en llano. Cuando la máquina pinta, que va subiendo la Roma, ajá, cuando la máquina pinta, que va subiendo la Roma. La mujer de la máquina está, abre la puerta y se asoma pa' ver. Son de la Roma, pa' ver un son de la Roma, cantan en llano, son de la Roma, cantan en llano. ¿Qué te parece, Rupín, subirlo en un parallón? ¿Qué? ¿Qué te parece, Rupín, subirlo en un parallón? Me robará el trompón, hasta que se desafira mi sol. Son de la Roma, cantan en llano, son de la Roma, cantan en llano. No, papayito. No, papayito. Juega, papayito. Papayito. No convence, no convence. Papayito, papayito. Papayito. Acelera, acelera, acelera. Acelera, pancho, acelera, acelera y pon la primera. Acelera, pancho, acelera, acelera y pon la primera. Puso uno, puso dos y no puso la tercera. Acelera, pancho, acelera, acelera y pon la primera. El son de aquel mundo entero, ese no tiene frontera. Acelera, pancho, acelera y pon la primera. Cuando poco y poco y poco toca, se forma la gozadera. Acelera, pancho, acelera, acelera y pon la primera. Acelera, pancho, acelera, 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 pancho, acelera. Acelera, pancho, acelera, acelera y pon la primera. Acelera, pancho, acelera, acelera y pon la primera. Yo me llevo ya a la rumba, me voy por la carretera. Acelera, pancho, acelera, acelera y pon la primera. ¡Bravo! Esto no puede ser, no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, te amo, eternamente, te amo. Si me faltarás, no voy a morirme. Si he de morir quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente, tu mano. Cuando te vi sabía que era cierto, ese temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Tú me desnudas con siete razones. De amores. De amores. De amores. Eternamente, de amores. Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Besando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.